Y mientras continúa su viaje que se encuentra con un monstruo, pero Fen lo derrota, y que Mukola acaricia a Sui, y Fen Sui es la mejor de todas Oh, Sui es la mejor Y en la noche que Fen pide comida, pero dice, espera, y Sui que tiene hambre y ¿En serio? Entonces, ya vamos a comer, Sui Raro, siento que tu actitud hacia ambos es diferente Pues si, wey, no mames Y que cocina y comen, y después que encuentran hongos curativos, y que Sui se come algunos, y que aprende la habilidad Dice creación de pociones curativas Y que Sui puede hacer 3 tipos de pociones, y después se encuentra con un grifo, que quiere enfrentar a Fen por el liderazgo de su clan Y comienzan a pelear, pero que Fen hace un tornado y lo deja malherido, y que Mukola lo cura con las pociones de Sui Y después demuestra que hirió a Fen, y que se vuelve el líder de su clan, y como agradecimiento le da una pluma Y se van, después ven que alguien está siendo atacado, y lo ayudan, y entonces deciden acompañarlos